Te envío a toda la humanidad con misericordia. No quiero castigar a la humanidad dolenta, sino que deseo sanarla, aplazarla a mi corazón misericordioso. Tú eres la secretaria de mi misericordia. Te he escogido para este cargo en esta y en la vida futura para que des a conocer a las almas la gran misericordia que tengo con ellas y que las invites a confiar en el mismo de misericordia. Te recibo. Estás en mi corazón. Tú eres mi alegría. Tú eres el deleite de mi corazón. Hola, hermanos en Cristo. Les saluda Claudia Ingram. Hoy estamos en un nuevo programa. Gracias a Dios por todas las bendiciones que nos has dado. Teníamos al hermano que nos iba a venir hoy a darnos una plática, pero realmente no pudo así de que aquí estamos nosotros. Dios está a cargo y le pedimos a Dios que lo bendiga en su ministerio a nuestro hermano Hernández para que le vaya muy bien. Y déjeme presentarle aquí conmigo. Está mi nombre es Héctor Flores. Gracias a Dios. Vamos a tener la escritura de la Biblia y luego vamos a platicar sobre que Jesús está vivo. A ver, empecemos, hermano. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías, El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayudó. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa que se me enfrente? El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Salmo responsorial. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Aleluya. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Aleluya. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué le sirve uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvar esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y de alimento necesario para el día. Y uno de ustedes le dice, que te vaya bien, abrígate y come. Pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le diga eso? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizás alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. A ver, ¿cómo? Sin obras me demuestras tu fe y yo en cambio con mis obras te demuestro mi fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesaria y de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces, él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió, Tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas que fuese entregado a la muerte y resucitado al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces, Pedro se lo llevó a parte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos rependió a Pedro con estas palabras, Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo y que cargue con su cruz y que me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, hermanos en Cristo, la lectura de hoy es muy fuerte porque nos está preguntando directamente ¿Tú quién crees que es Jesús? ¿Tú quién crees que es Jesús? Vean, por ejemplo, en la palabra de hoy nos estaban leyendo de que Jesús le preguntó a cada uno de los apóstoles ¿Tú quién crees que soy? ¿Tú quién crees que soy? ¿Qué dice la gente que yo soy? Y cada uno le empezó a dar varias respuestas. Había uno que dice, bueno, unos piensan que tú eres Juan el Bautista porque ya habían matado a Juan el Bautista en esa época. Luego dice, otros piensan que tú eres el Haya, otros piensan que tú eres un profeta, pero Jesús quiere saber personalmente a ti. ¿Tú qué crees? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Jesús para ti es alguien de simplemente has leído de la Biblia y es como un personaje de una historia? ¿Jesús para ti es como una persona que realmente vive, existe, y que te está ayudando y está contigo? ¿Realmente qué es Jesús para ti? A ver, hermano, ¿tú qué fue lo que Dios te habló en esta palabra? Bueno, este, bueno, pues a mí toda la palabra tiene una profunda enseñanza, ¿verdad? Pero me voy a enfocar poquito en la primera lectura, ¿verdad? en la lectura del libro del profeta Isaías. Oh, sí. Esta lectura, por ejemplo, dice, en aquel entonces dijo Isaías, el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y no he opuesto resistencia y no me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba y no aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Y aquí el, si estamos preguntando, ¿verdad? ¿Quién cree? ¿Qué creemos que es Jesús y el profeta Isaías dice? Dice que que el Señor es, pero el Señor me ayuda. Él, Isaías está está confesando que Dios va con él. Que Jesús va con él. Entonces, nosotros en nuestra, por ejemplo, yo en mi en mi caso, ¿verdad? Yo reconozco ¿quién? Me pregunto yo a mí mismo ¿quién digo que que quién es Jesús? pues, es mi salvador, es mi padre y es mi guía. Hay muchos, hay muchos, muchos títulos, muchos títulos que podemos usarlo, pero vamos a escoger uno. Así como, como el profeta Isaías dijo, pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso no, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaría avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién le hace justicia a Dios? ¿Quién luchará contra mí? Pregunta. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? Pregunta. ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. Los reta. Los reta. Los reta y les dice que se me enfrente porque él sabe bien que Dios va con él por delante. Con él por delante. el Señor es mi ayuda vuelve a decir ¿Quién se atreve a condenarme? Y y aquí me detengo un poquito porque en los últimos en estas dos últimas en estos tiempos la iglesia ha recibido ataques muy fuertes de adentro y de afuera y y yo me pregunto me pregunto que si yo como padre de familia ¿verdad? Es duro es duro hay veces ya este caminar con cuatro muchachos jóvenes y yo me pregunto el papa caminar con todo el mundo con todo el mundo caminar con todo el mundo y y y y y y a esa edad y a esa edad pero la dejamos humanamente porque Moisés dirigía el éxodo a los noventa y todos eran grandes hombres de mucha edad de mucha edad pero quien iba por delante Dios entonces esta palabra esta palabra que hoy Dios me dio en la mañana en la santa misa me refleja que todos los todos los pastores tanto pastores en la casa como los pastores de la iglesia que nos guían esa es la palabra esa es la palabra y y para pues para seguir este para seguir este esa es la palabra en la que en la que el santo en la que todos nos debemos de enfocar tanto porque nosotros somos sacerdotes en la casa y y nuestros sacerdotes en la iglesia esa es la palabra verdad que que Dios estando Dios primero por delante nada va a pasar porque por ejemplo aquí en en proverbios en proverbios proverbios uno dice prevención contra los peligros de los últimos tiempos ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles los hombres serán egoístas ávaros fanfarrones soberbios difamadores rebeldes a los padres ingratos irreligiosos desnaturalizados implacables calumniadores disolutos despiadados enemigos del bien y todo eso lo que estamos viendo ahora y todo porque yo yo debo de decir que cuando yo leí la carta las cartas que le enviaron al padre si me estremecieron y yo en ese momento le pedí al señor que lo que yo estaba escuchando que me diera el enfoque verdad a mi a mi pregunta y me mandó a primera de samuela como es que dios ungía a los sacerdotes antes y desde y ahí después como ungía a los sacerdotes y después me llevó a la vida de el este elí elí y ahí todo tiempo todo tiempo el enemigo todo tiempo también los hijos de elí no eran muy buenos no eran buenos pero 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 por no corregir elí a sus hijos tuvo tuvo ese problema entonces aquí es a donde dios nos dice que estamos en los últimos tiempos y que y es grande la lista es grande la lista de cuánto perjuicio hay en estos momentos entonces nosotros debemos de primeramente verdad este este agarrarnos de la palabra y escuchar así como dice al principio escuché al señor escuchar lo que es lo que dios quiere y ya cuando nosotros estemos con la certeza de que dioses viene con nosotros y que dios va enfrente de nosotros el profeta dice dice quien es mi adversario quien es es mi adversario y y no lo dice lo dice con con autoridad con fuerza y dice que se me enfrente el señor es mi ayuda quien se atreverá a condenarme y y entonces verdad algo estaba pasando el profeta en ese momento en ese momento el profeta Isaías algo estaba pasando lo mismo que ahorita está pasando nuestro nuestro papa francisco entonces verdad y aquí nos dice que todos los perjuicios dice despiadados enemigos del bien traidores temerarios presuntosos más amantes de los placeres que de dios que de dios ahí está la palabra la palabra nos está es clara es clara y estamos y en este momento verdad para la gloria de dios dice que amantes de los placeres dios dios no hay nada que discutirle simplemente con verlos lo que están haciendo ya sabemos ya sabemos en qué parte están en qué parte están entonces a la a nosotros se nos hace fácil juzgar pero no vámonos a la luz de la palabra y aquí nos dice dice amantes de los placeres que de dios que teniendo la apariencia de piedad reniegan de su eficacia guárdate también de ellos a estos pertenecen esos que se introducen en las casas y conquistan a mujerzuelas cargadas de pecados y agitadas por toda clase de pasiones que siempre están aprendiendo y no son capaces de llegar al pleno conocimiento de la verdad del mismo modo que janes y jambres se enfrentaron a moisés así también estos se oponen a la verdad moisés 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 corría con esa misma suerte y tenía los mismos problemas que ahorita nosotros estamos teniendo son hombres de mente corrompida descalificados en la fe entonces yo meditando verdad ellos saben más que yo y sucede de que no de que humildemente Dios me ha hecho ver que están ciegos que están en penumbras y como dijo un padre que tengamos Dios misericordia de ellos por esas almas porque esas almas el final no es nada más el alma de él son miles de almas que llevan miles de almas que llevan pero no progresarán más pero no progresarán más porque su insacidez quedará patente a todos como sucedió con la de aquellos en cambio me ha seguido así me ha seguido ácido ácido a mente en mis enseñanzas conducta planes fe paciencia y caridad y hoy nos hablaba verdad también de las obras de las obras de las obras y aquí nos dice que 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 si nosotros ahora sí que si no practicamos estas tenemos que practicar estas conductas fe paciencia caridad constancia en mis persecuciones y sufrimientos como los que soporté en Antioquía en ícono en listra que persuasiones que persuasiones hubo de sufrir y de todas ellas me libró el señor de todas nos va a librar todos los todos 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 incluyendo incluyendo como lo dije nosotros que somos padres de familia si nos sentimos sentimos o yo siento todo lo que ahorita están pasando todos los nuestro nuestro papa toda nuestra iglesia que es lo que está pasando verdad y dice verdad que aquí aquí hay una buena noticia dice que cuántas cuántas aquí nos 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 alista es yo creo pablo verdad es pablo nos lista que tuvo a dónde anduvo y qué tuvo que pasar y dice y de todas me libró el señor y todo lo que y todos los que quieren vivir piadosamente en cristo jesús sufrirán persecuciones en cambio los malos embabucadores irán de mal en peor serán seductores serán seductores y a la vez seducidos tú en cambio persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste teniendo presente de quienes lo aprendiste y que desde niño conoces las grandes letras que pueden darle la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en cristo jesús toda escritura es inspirada por dios y útil para enseñar para guiar para corregir y para educar en la justicia así es lo el hombre de dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena palabra del señor amén 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 vamos a prepararnos para ir al archivo medio haber ¡Gracias! 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 para mí y jesús para mí es el hijo de dios el hijo de dios que está vivo que está resucitado pero realmente cómo es de que nosotros vamos a sentir de que dios está vivo que está resucitado hay diferentes formas hay formas de que cuando así como santo tomás hasta que lo miró lo creyó mientras que también hay formas de creerlo por fe cuando leemos la biblia y estamos conectados con el señor dios nos está hablando y hasta estamos leyendo la biblia y los ojos nos están llenando de lágrimas porque dios nos está respondiendo pues yo este cuando recibí el espíritu santo en el 2007 fui a un retiro en el retiro recibí el espíritu santo bien fuerte pero bien fuerte regreso a la casa empiezo a hacer la novena y cuando hago la novena para el espíritu santo en el día número 7 está mi cuarto ya cerrado las luces apagadas mi hijo está en un lado durmiendo mi esposo en el otro y yo sigo rezando porque eso fue lo que dios me dio primero fue el regalo de rezar yo puedo rezar por todo y y si y a veces yo no sé qué es lo que debo de pedir pero dios me lo pone en mi mente en mi corazón y empiezo a rezar por eso puede ser que esté rezando por una persona que está viviendo en china una que está viviendo en guatemala méxico no sé pero dios lo pone para que yo el resto por esa persona entonces yo seguía rezando y seguía rezando y alabando a dios cuando en eso está todo apagado las luces están apagadas los puertos de la casa están cerradas cuando en eso entra jesús por primera vez y entra jesús resucitado en mi cuarto y es bien calidad hermanos en cristo porque estaba oscuro pero se podía ver porque jesús trae su propia luz y lo que yo veo de jesús es su piecito y en su pie miraba yo el hoyo que queda claro que es como de este tamaño es bien grande el tamaño del hoyo del pie y dentro del cuarto había hasta aire estaba como que el aire se movía de un lado para otro de un lado para otro era tanta pero tanta la 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 presencia de dios de que me desmayé pero al otro día al despertarme tenía tanta alegría en mi corazón de saber de que jesús realmente está resucitado jesús realmente vive jesús realmente es el hijo de dios pues pasó el tiempo yo iba todos los jueves al grupo de oración y en el grupo de oración cada vez de que yo iba dios me iba enseñando algo que yo no conocía porque eso si yo era muy ignorante tal vez tú eras muy en la tuya vez tú estás ahorita en la parte de que eres muy ignorante de tu religión aprende más sobre tu religión y en eso este me piden para que yo les ayude para el retiro del próximo año para bautizar a gente con el espíritu santo y yo les digo está bien y yo empiezo a ayudarlos en todo lo que necesitaban por ejemplo yo soy muy buena en cosas de computadoras pues les hice a ver también me hice varias cosas y en el día que fue el retiro yo estaba bien ocupada andaba de un lado para otro de un lado para otro bien ocupada bien ocupada y terminamos el retiro hubieron muchos milagros y todo pero dentro de mí yo no sentí nada especial así como el primer retiro no sentí nada nada porque estaba bien ocupada uno se llena a veces de tanto ocupación y muchas preocupaciones entonces al terminar el día me fui a mi casa me siento en mi sillón y le digo hay señor disculpa que todo el día estuve tan ocupada no tuve tiempo de oírte señor perdóname y empiezo a rezar ya tranquilita quieta en eso cuando estoy rezando empiezo a tener una visión y en la visión yo miro montonones de luces que van así como de todos colores luces por todos lados por todos lados y yo no siento mi cuerpo si mi cuerpo está flotando para arriba está flotando para abajo no siento nada simplemente miro luces para todos lados para todos lados pero siento como que yo voy con una velocidad rapidísimo no sé si para arriba para abajo no sé en qué velocidad pero yo voy volando y muchas luces va a todos lados entonces yo digo ay dios mío no voy a tener miedo así es que voy a invitar a la virgen maría que me acompañe porque es en cuando no está con la visión uno está consciente de todo pero uno está mirando y uno está en otra dimensión entonces empiezo a ver todas las luces que van para un lado para otro lado para otro lado para otro en eso siento como que caigo y caigo así con las manos en él y los pies así de un lado caigo pero no abro los ojos y empiezo a tocar y lo que yo toco es un piso bien duro un piso bien duro yo digo dios mío y esto qué es y esto qué es pero si yo estaba en mi sillón sentada y me pongo a pensar si yo me hubiera caído del sillón y estoy ahora en el suelo es carpe pero no estoy sintiendo carpe estoy sintiendo algo bien duro y sigo tocando en eso otra vez siento como que que paso de largo como que está el piso pero que paso de largo porque mi espíritu sigue como que va más hacia abajo más hacia abajo y sigue yendo sigo yendo en eso llegó otra vez a otro lugar y ahora caigo en donde hay arena y empiezo a tocar y hermano en cristo tocó la arena estoy tocando la arena abro los ojos tocó la arena y se miraba todo bien claro en eso miro y aquí está el mar hay un mar precioso precioso yo estoy aquí en la arena me levanto y en eso miro que viene un hombre que viene caminando y ese hombre sale del agua y empieza a caminar y se acerca más a mí cada vez que se acercaba más a mí miraba yo que al suelo caía bastantes gotas de sangre y caían gotas de sangre gotas de sangre gotas de sangre y el hombre se iba acercando más a mí y el hombre no se parecía como al jesús que conocemos ahora era diferente más o menos pero no es como el que miramos cuando se acerca yo miro que toda esa sangre que iba cayendo las gotas en la arena y bien que caían en la arena yo digo es jesús me tiro otra vez al suelo y cuando me tiro al suelo otra vez empiezo como a volar y paso de largo de la arena y sigo más abajo más abajo más como que como que voy volando hacia abajo no sé en eso otra vez vuelvo a caer pero ahora caigo en pura agua y cuando caigo en el agua oigo como que el agua entra en mis oídos así como que entra en los oídos en la nariz yo digo dios mío esto que es dios mío estoy en el agua estoy en el agua puedo respirar no puedo respirar señor puedo respirar no puedo respirar y empecé a respirar y si podía respirar aunque sentía yo el agua entrando en mis oídos en mi nariz dios mío esto que es esto que es señor esto que es y en eso se me quita toda la visión y regreso y estoy sentada en mi sillón el señor me jaló y me llevó a diferentes lugares me enseñó la cara de jesús y es jesús no se ve igual como el jesús que miramos ahorita es diferente parecido pero no es así y el pelo de jesús era cortito lo llegaba sola por acá por los hombros y yo digo dios mío y esto qué era y eso qué era y sigo rezando y sigo rezando no sabía qué era voy con mi director espiritual y le digo eso que era eso que era lo que me pasó entonces yo no dios le pone al espiritual el director espiritual cavar las palabras que necesito yo escuchar y me dice lo que pasa es que naciste de nuevo claudia me dice cuando miraba hasta esa oscuridad y ese montonón de luces corriendo para todos es cuando estabas en el ver canal es cuando estaba estaba naciendo luego caíste me dice y caíste en la arena caíste donde estaba jesús él te enseñó y luego jesús vino y te metió en el agua para alabarte y hacerte de nuevo ok gracias señor que me enseñaste eso entonces vea hay muchas formas de que nosotros podemos este vamos a darle un saludo a todos los hermanos que nos están viendo a la hermanita luz al estuardo barrios hay muchas formas de que podemos encontrar a jesús pero también jesús se nos revela y en el catecismo dice que jesús se nos revela quién es él entonces yo estaba viendo de que hay un hay un santito san judas que él cargaba la foto de jesús por todos lados y la cargaba en el pecho empecé a investigar y vean jesús así como nosotros nos gusta tomar fotos a nuestros hijos nos gusta tomar fotos de las cosas importantes saben que jesús dios le tomó foto a jesús en el momento que él resucitó y por eso tenemos el manto de turing a ver hermanito pues me voy a la primera foto que dice el orden del bubio clax ponme la foto ahí está jesús en la otra mi amor la otra menos la siguiente la siguiente foto para pasito vean la forma en que jesús este fue fue éste en berriente fue ver y fue con tenemos el cuerpo de jesús luego el sudario que es lo que están viendo ahorita en pantalla bájate al otro mi amor la siguiente Bájate a la otra foto Mijo vamos a otra foto vean ahí está la foto que dios le tomó a jesús cuando resucitó ahí quedó en el monte en el sudario de 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 france que está en el turín en italia perdón ahí está la foto de jesús pásate al otro mi amor pásate a la otra foto mijo lindo pero saben que dios en su gran maravilla no simplemente nos dejó esa esa como negativo del manto de turín sino que nos dejó también la cara de jesús y esa es la que estamos viendo ahorita este se llama este bell of montapelo en italia en el bell of montapelo es una pásate al otro mijo lindo pásate a la otra foto mijo lindo pásate a la otra foto en el monte en el bell de montapelo lo que pasa es mijo ya pásate a la otra es de que cuando a jesús lo lo cubrieron ya para cuando lo enterraron lo cubrieron solo se va flechita para abajo y enter o enter es que cuando lo enterraron le pusieron una un pedazo de manta un pedazo de tela en su cara en el momento que jesús resucitó y abrió los ojos dios dejó la foto mira es esa que se llama el bell de montapelo ok mijo si quieres puedes regresarte a la cámara 2 ahí está y en el bell de montapelo se mira jesús con los ojos abiertos se mira jesús cuando hace y se le miran los dientes y esa foto no es foto sino que es un pedazo de tela que es maravillosa porque la tienen en una iglesia es casi transparente mi hijo chaca si pueden mirarte la otra foto donde se puede mirar la otra la siguiente bájate hacia abajo ve con flechitas para abajo o con el cómo se llama y allí se puede mirar mira se le mira parte de los dientes los ojos abiertos a jesús ahora en esta foto lo que tenemos es el manto de turín y luego uno de los mantos con que le limpiaron la cara a jesús con que está la sangre y vean dónde están las manchas esa es la sangre de jesús las acomodaron juntas este es el otro manto este manto está en alemania se llama el sudario de con alemín un terzo sobre que no puedo leerlo en este también este es un manto que tiene la sangre de jesús vamos al otro entonces vean para unos no es necesario pruebas pero dios dejó pruebas este es otro manto en donde está también la sangre de jesús este está en alemania que se llama the shrine of corner limón sorry que no lo puedo leer pásate a la otra foto mi hijo entonces vean para dios él también nos dejó la foto de jesús cuando resucitó que la de este lado que se llama de bello monta pelo que está jesús con los ojos abiertos y se mira cuando él recibe el aire entra el aire en su boca y se le miran sus dientes hitos pues vean ahí tienen una regresión en esta foto que están viendo ahorita tiene una regresión de cómo se mira este el manto de turín y luego cómo se mira el de monte pelo y este de la derecha es el de monte pelo esa es la foto de jesús así es como se mira jesús así es como se mira jesús pásate al otro mi hijo y vean en ese en este manto el bel de monta pelo al siguiente mi amor al bel de monta pelo es casi transparente que si tú le pones la mano atrás puedes mirar tu mano y se revela la foto el siguiente mi hijo y se revela la foto y puedes sentir de que los ojos de jesús te miran y cuando dice que están mirando este este velo que es el velo de monta pelo cuando están mirando el velo de monta pelo si tú te mueves para un lado puedes mirar la sangre de jesús saliendo de un lado y te mueves para el otro lado muera la sangre de jesús en el otro lado ese está vivo ese está vivo así como nuestra madrecita de guadalupe así como nuestra madrecita de guadalupe entonces aquí en la tierra tenemos tres figuras que no hizo mano humana no lo hizo mano humana la primera que tenemos es la figura de de cómo se llama perdón aquí está la primera figura que tenemos es la del manto de turín regresate donde está todo el manto completo mi amor donde está todo el cuerpo en donde se mira cada una de las partes de jesús y era una sábana que lo había envuelto de así para arriba y para abajo entonces cuando jesús resucita era tanta la gloria que subía para arriba y para abajo y para todos lados que la foto de jesús quedó impregnada en ese en ese manto y nada más lo miraban como que fuera un negativo de foto y no hay ningún ningún tipo de pintura que lo pueda este copiar porque está en tercera dimensión pásate a otra foto donde esté todo el manto también tenemos el de la virgen de guadalupe que ese no lo hizo ninguna mano humana sino que lo hizo dios luego tenemos el rostro de montapelo búscate el del rostro de montapelo que es donde está la carita de jesús con ojos vete con flechita hacia abajo esa es una foto que la van poniendo de varias y que miran cómo se miraría esta ya es pintada pero pásate a otra donde está como una con ojos que esa realmente es como se mira jesús este es el jesucito que así más o menos fue como el que yo vi cuando tuve esa visión de que de que fui nacida otra vez más o menos desde jesucito fue el que vi solo que con el pelo más corto regrésate a otra foto donde esté con los ojos de jesús que vean hay muchas formas así es como se miraría jesús así es como se miraría jesús y esta foto la sacaron junto con uniendo las imágenes del sudario de turín y del velo de montapelo y por ejemplo dicen la verónica la que tenía la cara de jesús verónica en otra lengua significa imagen y por eso de que siempre tenemos nosotros en la biblia no dice ninguna parte en la biblia acerca de verónica es tradición de la iglesia porque tenemos la prueba tenemos el montepelo tenemos el velo de montepelo regrésate donde esté el velo de montepelo mi amor regrésate donde esté una donde está la foto de esta la otra del montepelo el de montepelo es donde está la cara de jesucito la otra mi amor entonces vean no necesitamos a veces pruebas esa es pero dios nos dejó las pruebas él nos dejó las fotos y estaba san juditas que él cargaba la foto de jesús todo el tiempo acá pero no una foto hecha a mano de hombre sino que la foto que dios dejó hecha en el velo entonces es maravilloso entonces vean hay muchas formas de creerle a dios si eres un científico pues vete para allá para donde está este el show de turín empieza a investigar y vea de que allí está jesús ahí mira la foto se ve la corona de espinas se ven los golpes y vea que la nariz de jesús la torcieron porque mira aquí como está en el de montepelo está ahí el golpe está ahí el golpe y se ve de que una parte de su de su de su chique de aquí de su de su de su carita estaba inflamada y también se mira en el del otro y es maravilloso que todo esto lo tenemos en nuestra iglesia católica dios nos ha dejado guardado todas esas reliquias y todos esos valores para que nosotros los utilicemos los veneremos y sabes que hermano en cristo si a ti porque algún sacerdote hizo algo estás desesperado y te alejaste de la iglesia déjame decirte que tú no eres una persona de fe de curera tú no estás en la fe por un cura tú estás en la fe por cristo porque cristo jesús está vivo cristo jesús está resucitado cristo jesús realmente vive entonces cómo hacemos para poder sentir a jesús en nuestra vida hay muchas formas vete al santísimo en el santísimo te vas a sentar ahí está jesús resucitado porque lo prometió jesús dijo nunca los voy a dejar nunca los vaya a dejar ahí en el santísimo está jesús resucitado también si tú eres muy muy que quieres aprender más si quieres este investigar pues hay muchas cosas para investigar en la iglesia católica regresa hermano en cristo regresa no no tengas tu fe en una persona no tengas tu fe en un santo no tengas tu fe simplemente en las personas que están en la iglesia tu fe tiene que estar enraizada en jesucristo tu fe tiene que estar enraizada en dios no en un cura porque nosotros como humanos podemos fallarte pero dios no quiere que estemos nuestra fe agarrada en una persona sino que simplemente agarrada en jesús porque él realmente está vivo y él nos dejó sus pruebas a ver hermano que es lo que dios te ha hablado a ti bueno este este yo estaba yo este he leído poquito sobre el sudario verdad ajá pero más agarré este lectura en la en la en la virgen de guadalupe dice que su que su la tilma de la tilma donde dios la la imprimió imprimió la foto dice que tiene tiene eh temperatura de humano ajá tiene temperatura o sea o sea la es viva está viva entonces por ejemplo verdad este yo yo me pasó algo 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 chistoso verdad se podría decir porque yo estoy cerca de ahí yo estoy a 40 minutos de la virgen de guadalupe mi casa una hora la mejor una hora y me llegaron unos misioneros para ayudar a unos misioneros soblatos de de san antonio los misioneros hacen este misas en las grutas en la gruta de de la de nuestra señora de peyaca ahí en san antonio pero nuestras peticiones van las peticiones que yo hago aquí por escrito las llevan hasta la basílica wow pero yo me quedé pensando como es posible de que estas peticiones vayan de 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 texas a a méxico y no de mi casa a a a a méxico a méxico teniendo teniendo una hora de una hora de de camino ya por muy tarde verdad que se haga y ahí es a donde a donde comienza la reflexión verdad cuánto cuánto hemos dejado de hacer porque por ejemplo teniéndola ahí pareciera que no la tenemos entonces todas todas esas cosas este como católicos no las hemos podido asimilar y entender que no vienen no vienen del hombre sino vienen vienen de dios y vean por ejemplo el programa de nosotros es de demostrarles y de enseñarles de que jesús está vivo hay muchas formas de creer puede ser la forma de creer por la fe y la otra con las pruebas que con las pruebas que hoy les traje que tengo el sudario de oviedo tengo el holy cap que está en francia el shroud of turin el sudario de velo monte pelo esas son las pruebas físicas si tú quieres mirar algo si tú quieres tocar algo mirarlo y sentirlo pero también tenemos que creer en dios por lo que otras personas nos dicen por ejemplo a mí me gusta crecer y aprender con lo que la gente le pasa para que si algo le pasó a esas personas yo no voy a ir por allí pero si algo bueno les pasó yo voy por allí entonces hay muchas formas de aprender y en este programa queremos enseñarte de que jesús realmente está vivo y hay mucho pecado que tenemos que pedirle a dios perdón y misericordia por ese pecado y una forma de ellas es ofrecer la cara de jesús ofrecer el santo rostro de jesús a nuestro padre celestial para el perdón de los pecados y tenemos lo que le llamamos la flecha de oro esto fue una monjita que apareció jesús le apareció y le dio una oración que se llama la flecha de oro vamos a leerla hermano en cristo para que sea reparación por todos los pecados porque hay mucho pecado en el mundo no solo en la iglesia y nosotros pero hay mucho pecado en el mundo para que jesús mostrándole el rostro divino de jesús a nuestro padre celestial nuestro padre celestial nos perdone nuestros pecados nos mande su espíritu santo nos haga una nueva persona y nos enseñe el camino para que cuando lo oigamos porque dios nos está hablando todo el tiempo para cuando lo oigamos si hagamos la voluntad de dios estamos listos en nombre del padre el hijo el espíritu santo amén un acto de alabanza y reparación dictado por nuestra señora a sor María de San Pedro de San Pedro nuestro señor le dijo esta flecha de oro punzará mi corazón deleitosamente y sanará las heridas causadas por las blasfemias que el más santo más sagrado más adorable más incomprensible e inefable nombre de jesús sea por siempre alabado bendecido amado adorado y glorificado en el cielo en la tierra y bajo la tierra por todas las criaturas de dios así como el sagrado corazón de nuestro señor jesucristo en el santísimo sacramento del altar amén oh señor jesucristo al presentarnos ante tu adorable rostro para pedirte a ti las gracias que más necesitamos te rogamos por sobre todo por sobre todo nos concedas las disposiciones interior para nunca dejar de hacer en ningún momento lo que tú quieres de nosotros con tus santos mandamientos y divinas inspiraciones amén puedes poner la foto de jesús la última oh bondadoso jesús que le has dicho pide y recibirás busca y encontrarás golpea y se abrirá para ti concédenos oh señor esa fe que los tiene todo oh proveenos de lo que carecemos concédenos a través del puro efecto de tu caridad y por tu gloria eterna las gracias que necesitamos y las que buscamos en tu infinita misericordia amén sé misericordioso con nosotros oh mi Dios y no rechaces nuestras oraciones cuando en medio de nuestras aflicciones rogamos a tu santo nombre y buscamos con amor y confianza tu adorable rostro amén oh todopoderoso y eterno Dios mira el rostro de tu hijo Jesús te lo presentamos a ti con confianza para implorar tu perdón el defensor misericordioso abre la boca para pedir por nuestra causa escucha su llanto observa sus lágrimas oh Dios y a través de sus infinitos méritos escúchalo a él cuando intercede por nosotros pobres pecadores miserables amén adorable rostro de mi Jesús mi único amor y mi luz mi vida permíteme conocerte amarte y servirte solo a ti ya que pueda vivir contigo de ti a través de ti y para ti amén eterno Padre a ti te ofrezco el adorable rostro de tu amado hijo por el honor y la gloria de tu nombre por la conversión de los pecadores y por la salvación de los moribundos oh divino Jesús a través de tu rostro y mi nombre sálvanos nuestra esperanza está en la virtud de tu santo nombre amén así es que vamos a la letanía o tienes algo más para contar a nuestros hermanos en Cristo que nos quedan seis minutos vamos a hacer la letanía para el rostro de Jesús letanía del divino rostro de Jesús yo te saludo te adoro y te amo oh rostro adorable de Jesús mi amado noble sello de la divinidad ultrajado de nuevo por nuestras blasfemas te ofrezco por medio del corazón de tu santísima madre la adoración de todos los ángeles y los santos y la multitud suplica que te repares y renuevas en mí y en todos los hombres tu imagen desfigurada por el pecado oh rostro adorable que fuiste adorado con profundo respeto por María y José cuando te vieron por primera vez ten misericordia de nosotros oh rostro adorable que en el establo de Belén llenaste de alegría a los ángeles los pastores y los magos ten misericordia oh rostro adorable que en el templo traspasaste con un dardo de amor al santo anciano Simeón y a la profetisa Ana ten misericordia oh rostro adorable que llenaste de admiración a los doctores de la ley cuando apareciste en el templo a la edad de doce años ten misericordia oh rostro adorable que posee la belleza siempre antigua y siempre nueva ten misericordia oh rostro adorable que eres la obra maestra del Espíritu Santo en el que el Padre Eterno se complace ten misericordia oh rostro adorable que eres el espejo indefable de las perfecciones divinas ten misericordia oh rostro adorable de Jesús que en el día de tu pasión te inclinaste lleno de misericordia en la cruz por la salvación del mundo una vez más por piedad inclínate hacia nosotros sobre pobres pecadores míranos con pasión y danos tu paz oh rostro adorable brillante como el sol y radiante de gloria en el monte Tabor ten misericordia oh rostro adorable que lloraste y te afligiste ante la tumba de Lázaro ten misericordia oh rostro adorable que te entrististe al ver Jerusalén y derramaste lágrimas sobre esa ciudad ingrata ten misericordia oh rostro adorable que te inclinaste hasta el suelo y en el huerto de los olivos y te cubriste de confusión por nuestros pecados ten misericordia ahora vamos a orar por todos los hermanos que nos están viendo vamos a pedirle a Dios de que les entre en su corazón el Espíritu Santo para que puedan sentir que Jesús realmente está vivo que Jesús realmente está resucitado y de que Dios habla Dios te está hablando a ti simplemente tienes que como quien dice conectarte en esa onda para poder escuchar a Dios hay algo que te gustaría agradar antes de que recemos por nuestros hermanos no pues le damos gracias a Dios por este día y orar porque estas señales lleguen lleguen a a los más necesitados verdad a los más necesitados y a los que están en las cárceles en los hospitales a los que están tristes y agobiados que el Señor los colme de paciencia verdad para en ese desierto poder encontrar un día la luz un día la luz nos bendecimos nos ponemos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Padre Celestial te queremos agradecer por este nuevo día Señor gracias por la vida en la familia gracias Señor que has dejado las pruebas para las personas que no creen por fe Señor grito desde el confín de la tierra con el corazón desmayado gracias Padre Santo por todas las emociones que nos dan que tú eres mi refugio bastión frente al enemigo hospédame siempre en tu tienda acogido al amparo de tus alas pues tú oh Dios escuchas mis votos me otorgas la heredad de tus adeptos añade días a los días de rey que sus años se prolonguen por generaciones reina por siénteme siempre en presencia de Dios la lealtad y la felicidad de Dios Jesús muestran a los todos de temor anuncian la gracia de inmediato me penetró la presencia que me olvidé de todo Jesús me hizo conocer cuantos años después de los votos la oscuridad reino y mi alma todavía durante la oración durante la oración Jesús penetró toda mi alma la oscuridad Señor que el alma hoy es por todos los que están en las drogas tú eres mi arreguido tú eres el dobleito de mi corazón a partir de aquel momento sentí en el corazón que te sienta dentro de mi alma la santísima Trinidad de modo sencillo me sentía inundada por la luz divina desde aquel momento mi alma está en la comunión con Dios como el niño con su querido padre con su querido padre